¡Gracias! Hoy toca hablar de un número 9 que tenía una intuición muy grande para el gol. Siempre estaba bien ubicado y su efectividad fue de las máximas que se conocen en el fútbol uruguayo. Fernando Morena fue uno de los más destacados goleadores de Sudamérica en la década de los años 70 y hasta la actualidad es el segundo máximo goleador de la Copa Libertadores de América con 37 goles y el máximo goleador del campeonato uruguayo de fútbol con 230 goles. En el año 2010 fue reconocido por la FIFA como uno de los mayores anotadores del mundo con un promedio de 0,85 goles por partido. Morena nacido en Montevideo el 2 de febrero de 1952 comenzó a jugar desde muy chico en el colegio Maturana en diversos torneos escolares. Peñarol le venía haciendo un seguimiento desde muy chico y con 6 años vistió por primera vez la casaca urinegra. Todo esto pese a que su padre era un hincha acérrimo de Nacional. Más tarde realizó una gira por Buenos Aires con Defensor y fue visto muy de cerca por la gente de Vélez Arfi, los cuales le hicieron una oferta, pero él y su familia la rechazó. Luego jugó para Nacional, pero nunca tuvo una conexión muy grande con sus compañeros y con sus técnicos y ahí finalmente recaló en las inferiores del Racing Club de Montevideo. Allí jugaría unas dos temporadas y pronto fue incorporado al plantel principal de River Plate donde comenzó su carrera goleadora ya a la vista de toda la prensa y de todo el país. La River Plate pasó a Peñarol y se convirtió en leyenda. En Peñarol tuvo una brillante carrera, siendo el goleador del campeonato uruguayo 6 años consecutivos, desde 1973 hasta 1978 y haciéndolo extensible en la Copa Libertadores, donde también fue el mayor artillero en los años 74 y 75, con 7 y 8 goles respectivamente. En el verano del año 1979, Morena decide dar un giro a su carrera para jugar en Europa. Se fue al Rayo Vallecano, club que estaba peleando el descenso en la Primera Liga de España. Pese al magro resultado deportivo de su equipo, Morena resultó ser el goleador convirtiendo 21 goles, lo que le valió el contrato con el Valencia. El Rayo Vallecano en esa temporada descendió, pero Morena dejó su sello inigualable en ese club. En el Valencia, Sien jugó solamente un año. Se convirtió también en la estrella del equipo Che. Regresó al club de sus amores, tras la recordada campaña a Morena lo traemos todos, donde los aficionados recolectaron el dinero para poder pagar su traspaso. En Peñarol jugó tres temporadas, en la que se volvió a destacar. Esto propició que Peñarol se alzara con los campeonatos uruguayos del año 81 y 82, conquistando a su vez las Libertadores y la Intercontinental en 1982. Fue el artífice del gol en el último minuto en el partido ante Cobreloa, en la recordada final de la Copa Libertadores del año 82. También en el año 82 consiguió la Copa Intercontinental con Peñarol, ante el Aston Villa. Con la selección uruguaya fue internacional en 53 ocasiones, y marcó 22 goles. Morena es un ídolo en Peñarol más que en Uruguay. La defensa de la camiseta de rayas negras y amarillas le dio sentido a su carrera, y el goleador devolvió el cariño con cantidades ingentes de goles. Fue clave para la época dorada de Peñarol. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrega de Fútbol a Sol y Sombra.